Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy tenía ganas de grabarles algo, algo sencillo digamos así, pues lo más sencillo, lo más fácil por así decirlo, es grabar un tag y dije voy a ver que si tengo algo guardado porque luego voy guardando las cosas en mi teléfono, o sea, fotos de pantallas y todo esto de los tags que me llaman la atención digamos así y encontré ese tag que alguna vez, bueno las fotos digamos así con las preguntas del tag que alguna vez lo hizo Tina del canal The Fancy Face, ella me gusta mucho, bueno su canal me gusta mucho, me cae bien a ella y a ella le gustan los tags y pues los tags al menos que he hecho últimamente son normalmente ya sean, ya sea de su canal, bueno lo que he visto en su canal o en el canal de Angelica Nyquist y bueno esta vez es de su canal y en inglés se llama Would You Rather Tag? o sea, es como, sería como que si prefieres esto o lo otro básicamente en español no recuerdo si alguna vez lo hice, este, y si lo hice, este, no sé si las preguntas son iguales o no digamos porque he hecho muchísimos tags ya, me encantan y pues nada, pero bueno, este no es muy largo, tiene nueve preguntas así que si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag obviamente quedan, sabes? y bueno pues vamos a empezar, en si este digamos que es un tag relacionado con el maquillaje pero uno tiene que escoger una cosa u otra y bueno vamos a empezar por la primera pregunta todas las preguntas las tengo en inglés así que se las estaré traduciendo ahorita mismo digamos así voy a apagar este el sonido para que no esté sonando ahora y bueno la primera pregunta es, prefieres o escogerías mala base digamos así o mal maquillaje de ojos creo que no hace mucho, este, hice un tag que no recuerdo como se llama pero creo que era, tenía la misma, la misma pregunta y este, yo prefiero por así decirlo tener un mal maquillaje de ojos que si lo he tenido y no ha pasado digamos así o sea malo para mí, a lo mejor para los ojos de otra persona que no sabe mucho sobre el maquillaje este, le hubiera parecido que es un maquillaje fabuloso digamos así, no? pero siento que es como que el rostro tiene que estar, o sea la base digamos así, este, básicamente es base, no? en, en, o sea el rostro, la cara es como que una base en la que trabajamos lo demás y siento que tiene que estar bien la base, no digo que perfecta o todo esto pero bien, o sea que no se fea, no se vea fea porque siento que es lo que, eso es lo que va a llamar más la atención y la gente ya como que no, no va a poner más la atención a, a, a los maquillaje, al maquillaje de tus ojos digamos así pero eso es lo que yo pienso, verdad? este, porque, no sé, siento que si es el revés digamos así, este, si, si el, eh, el maquillaje de ojos está, pues más o menos feo y la base está bien, pues por ejemplo en mi caso yo que llevo lentes, este, como estos, no lentes de contacto este, siento que, ah, tal vez también mi maquillaje a veces se esconde un poquito, digamos así entonces yo sí escogería mala base y este, y no mal, ah, no mal maquillaje de ojos la segunda pregunta dice, ¿qué escogerías, no? o qué prefieres, ah, preferirías dice, usar o hacerse, digamos, el maquillaje neutro de ojos, ah, todo, el resto de tu vida o usar el resto de tu vida, el, ah, labial neutro yo creo que los labiales neutros, digamos así, o los nude, ah, los usaría con mucho gusto aunque el día de hoy no, no llevo uno así, ah, pero siento que desde que nació mi hija normalmente uso tonos como que más neutros, por así decirlo, así que no, creo que no sufriría mucho por así decirlo, si tuviera que, ah, que usar solamente, o sea, todo el resto de mi vida solamente los tonos neutros de los labios, porque de esos tonos neutros o nudes porque aquí dice neutro, ah, hay muchas, digamos que, muchos subtonos, ¿no? unos más rositas, otros más anaranjados y todo esto, entonces, este, sí porque los ojos neutros siento que no es lo mío, aunque lo hago de vez en cuando pero, ah, uno como que va descubriendo las cosas, aunque sea años después este, qué es lo que le gusta a uno y, pues, siento que me gusta más como que jugar con el color como el día de hoy, por ejemplo, no siempre me hago maquillajes así ustedes lo pueden notar, ah, aquí en el canal, pero creo que sí mejor los labios, ah, neutros por el resto de mi vida la pregunta número tres, ¿qué escogerías? usar, ah, este, el tono, digamos que no sea tuyo de, de maquillaje esto, de base de maquillaje o no usar ninguna base de maquillaje y, este, yo creo que preferiría usar el tono que no sea mío pero, bueno, siempre y cuando no sea tres o cuatro tonos más oscuro o mucho, muy blanco, o sea, color papel, digamos así porque realmente me pasa bastante seguido más que nada aquí en México, porque como ya llevo viviendo aquí bastante tiempo y antes en Lituania no me maquillaba tanto así que no podría decirles, ah, sí me pasaría lo mismo pero, este, ah, me pasa que realmente me es difícil, este, escoger encontrar mi tono de, ah, de base de maquillaje y entonces, este, siempre termino o rara vez, digamos que encuentro uno que realmente sea mi tono, ah, siempre es, ya sea tantito más claro o tantito más oscuro, yo prefiero que sea un poquito más clara la base porque la puedo, ah, digamos que oscurecer con, con el bronceador a que sea un poquito más oscura, ah, pero sí, o sea, yo creo que sí mejor con base de maquillaje que sin ella la pregunta número cuatro dice, renunciarías el primer o el, bueno, la prebase o el setting spray, o, o sea, el spray fijador y, pues, eso es muy fácil yo, básicamente, nunca o muy rara vez uso los sprays fijadores así que, este, esta sería mi elección o sea, yo puedo vivir sin él pero, para ser sincero, yo creo que puedo vivir sin ninguna, sin ninguno de estos dos productos la pregunta número cinco dice, prefieres o preferirías usar el maquillaje más bien, no usar el maquillaje por un año o no tomar café todo un año me gustan las dos cosas, aunque, bueno, iba a decir que lo de café es más reciente que lo de maquillaje digamos así, técnicamente, tal vez, no, digamos, empecé a tomar café de, de, de la manera de la que lo tomo ahora o, bueno, tanto como lo tomo ahora no hace mucho, digamos así y, este, tal vez más o menos al mismo tiempo como empecé a usar maquillaje de la, de la forma de la que lo uso, digamos, o las cantidades que uso pero, yo creo que preferiría no tomar café un año, no sé cómo, pero me aguantaría, regresaría a, a mis tés, que me encanta el té realmente, entonces, sí mejor no tomar café todo un año vamos con la siguiente pregunta la número 6 dice prefieres a, poder hacer a tu maquillaje diario en 60 segundos o sea, tener solamente 60 segundos o un minuto para hacerte a tu maquillaje diario o, este, o tener una hora para hacer, como aquí dicen, full glam pero todos los días, ¿no? o sea, el maquillaje, digamos, que muy rápido de un minuto o todos los días hacer, este, maquillaje glamuroso para, este, teniendo una hora digamos así, cada día y, este, aunque no siempre me maquillo de la manera de la que me ven el día de hoy de hoy, digamos así o como me ven en bastantes videos o casi todos los videos míos este, a veces me hago cosas muy sencillas y todo eso de maquillaje pero, este, yo creo que de todos modos preferiría que, este, que me dieran una hora y yo estaría maquillándome cada día, una hora, digamos y, haciendo mi maquillaje glamuroso eh, porque en un minuto, no sé yo creo que no, no me daría tiempo para hacer nada no sé, ponerme una BB Cream, tal vez y, este, medio ponerme, no sé, máscara de pestañas tal vez cejas, pero lo dudo porque es muy, muy poco tiempo la pregunta número 7 dice, preferirías usar solamente las sombras mates o solamente las sombras shimmer o, bueno, brillosas, brillantes, digamos así y, este, a pesar de que me gustan mucho las sombras que tienen brillo ya sean metalizadas o cosas así, satinadas, lo que sea y, este, pero siento que las sombras o pienso que las sombras mates son más prácticas o sea, puedes darles más uso, digamos así entonces, creo que usaría, preferiría usar solamente las sombras mates y he hecho looks solamente mates y, este, se ven divinos y todo esto y, este, pero obviamente si pudiera escoger o quedarme con las dos cosas pues mejor las dos pero, por el momento, pues, las sombras mates la pregunta número 8 dice prefieres no serte, no ser el maquillaje no maquillarte, digamos así, por un año o, sí, no maquillarte por un año o no ver el, no ver videos en YouTube nunca jamás, ¿no? o sea, no ser el maquillaje por un año o no ver videos de YouTube por, por toda la vida toda la vida, por el resto de mi vida y, este, es muy difícil porque porque si me gusta mucho YouTube pasó, digamos que, no digo que, no sé 8 horas diarias en YouTube porque, pues, no tengo tanto tiempo pero, como entre una hora y dos diarias sí paso en YouTube un poquito en la mañana y luego antes de dormir y me encanta realmente ver videos de YouTube de diferentes tipos por así decirlo más que nada, obviamente de maquillaje y todo eso pero, este, yo creo que pues ahora sí que tendré que aguantarme sin maquillarme por un año para poder ver videos de YouTube y la última pregunta ahora sí que tengo que escoger este, dice que una cosa se tiene que ir o sea, hay tres cosas y tengo que dejar ir una sola es decir, el iluminador el bronceador o el rubor creo que, pues de cierta manera es fácil la respuesta para mí el iluminador no lo puedo dejar ir porque me encanta es lo, o sea creo que es el producto favorito este, aparte de las sombras pero cuando se trata del rostro para mí es el número uno y, este, los rubores también me gustan y, este, y el bronceador lo empecé a usar en Lituania realmente no hace mucho hace un año y algo digamos así entonces, este creo que, pues creo que dejaría ir el bronceador bronceador o el rubor ahora no estoy segura ay, quiero decir que el rubor porque siento que con el bronceador como que le puedes dar de todos modos le das color a la cara va a sonar muy raro porque es un producto nuevo por así decirlo en mi rutina pero voy a dejar el bronceador voy a dejar el iluminador y dejo ir el rubor y, pues nada hasta aquí este video espero que les haya parecido entretenido que hayan pasado bien este ratito conmigo yo quisiera leer sus respuestas a algunas de las preguntas en los comentarios me gusta leer muchísimo sus comentarios tan lindos que me dejan y, pues nada como siempre les pido que no se olviden de suscribirse a este su canal darle me gusta al video que esto ayuda a llegar a más personas también no olviden de darle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo también por favor compartan este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y, pues nada cuídenseme mucho les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video bye 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 bye